La información desde Soata, Boyacá, en un sector céntrico del municipio, más o menos a una cuadra de donde está ubicada la estación de policía, pocos minutos antes de las 11 de la noche, una mujer de 34 años de edad fue víctima de un ataque con arma blanca, al parecer por una expareja sentimental de la víctima, quien la abordó y le propinó una puñalada. La policía hace un llamado para encontrar a quien atentó contra la vida de esta mujer. Los hechos que generaron esta afectación en la integridad de esta mujer. Autoridades vienen adelantando campañas para sensibilizar a las personas que generan estas agresiones.